En la actividad realizada el domingo ha estado presente el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, los tenientes de alcalde de la zona, Mónica Córdoba y de Deportes, Ángel Gavino y otros ediles. La carrera dio comienzo a las 10 de la mañana y en total han participado 173 personas. En categoría masculina, el primero en cruzar la meta ha sido Rafael Velasco, del Club de Atletismo Linense. En segundo lugar ha entrado Antonio Martín, del mismo club, y en tercer lugar Ángel Márquez, por libre. En categoría femenina, las ganadoras han sido Jennifer González y Encarni López, del Club de Atletismo de San Pedro. En segundo lugar quedó Eileen Gómez, del Club de Atletismo de Giraltar Carpe Diem. Y en tercera ha sido Laura Martín, del Club de Atletismo Linense. Tras la entrega de premios, el alcalde aconsejó a los presentes que apuesten por una vida sana e indicó que pronto se podrá disfrutar del carril bici para realizar paseos y carreras con más seguridad. Gracias a todos los que estáis colaborando con esta prueba y sobre todo luchando contra el cáncer, con la asociación que ya es veterana en esta actividad y que después de dos años de pandemia se ha podido recuperar esta actividad. Quiero agradecer a las asociaciones de vecinos, sobre todo a Fuerte Romana, que se vuelca cada vez que tiene que colaborar con Fanny y con el grupo de Apro y que sigamos con estas vidas saludables. El presidente de Mallorca y Guadarranque, hola hora, sí. Y que muy pronto podamos disfrutar de mayor seguridad con el carril bici, que como veis se va haciendo poquito a poco, pero se sigue trabajando para que termine cuanto antes. La teniente de alcalde de la zona, Mónica Córdoba, indicó que el ayuntamiento está apoyando a Apron, al igual que los vecinos, asociaciones y comercios de la zona. Pues la verdad que han sido dos años muy duros, que todos los colectivos no han podido hacer actividades para recaudar fondos para ellos mismos, pero evidentemente si en este caso hay un fondo social solidario como es el de Apron, que es el de acompañamiento a mujeres con problemas de cáncer de mama, pues evidentemente tenemos que estar ahí. Y la verdad que son muchos los vecinos, vecinas de la zona, del campo de Gibraltar, asociaciones, empresas y tiendas de aquí de la zona, pues que colaboran año tras año. Es cierto que hemos tenido un parón de dos años, pero bueno, que al fin y al cabo lo que queremos es eso, pues ayudar. Por su parte, la presidenta de Apron, Estefanía Álvarez, comentó que tras el parón por la pandemia, este año han tenido una respuesta de participación mayor que el último año. Nosotros queremos dar las gracias desde la asociación y los que componemos la asociación, que desde el Ayuntamiento de San Roque, la inestimable colaboración de la Delegación de Deportes, de Seguridad Ciudadana, Multimedia, que nos han hecho este año los dorsales como otros años anteriores, y la Alcaldía de Barrio de Puente, que se vuelca mucho, y decir que hay que agradecer a todos los establecimientos, comercios, clubes aquí de la zona, asociaciones de vecinos, asociaciones del pueblo, que todo el mundo ha colaborado, bien con un regalo, ayudando, de cualquier manera. Decir que eso, que se hace más amena y mejor la carrera, porque nos ayuda muchísima gente. La presidenta de la asociación Puente Romano, María Jesús García Illescas, entidad colaboradora de la carrera, indicó que la asociación se puede dar por satisfecha porque la barriada se vuelca en el evento y deseó que se encuentre una cura para el cáncer. Que la asociación se pueda dar más que por satisfecha porque la barriada de Puente Mayorga se vuelca con ella y Fanny está en Cantaquilla, la quinta carrera, a jolar y no tengamos que repetir muchas carreras de estas porque se solucione de una vez el problema del cáncer que cada persona, cada familia, pues por desgracia suele tener un familiar o un amigo cercano que está enfermo o muere por esta causa. La carrera ha sido organizada por la Asociación de Problemas Oncológicos del Campo de Gibraltar, APRON, con la colaboración de la Diputación de Cádiz y de la Delegación de Deportes, participando también la tenencia de la zona de Bahía y otros departamentos municipales como Participación Ciudadana, Policía Local, Protección Civil y Multimedia, entre otros.